El segundo entrenador de Croacia, Ibica Olic, denunció hoy que el árbitro argentino Néstor Pitana decidió la final de la Copa Mundial en la que Francia derrotó a Croacia 4-2 al señalar penalti en una mano de Ivan Perisic a la salida de un corner. Lee también, Francia se consagra campeón del mundo por dos da vez al vencer a Croacia, no me puedo creer que en la final se pueda pitar un penalti así. No entiendo por qué lo ha pitado. El jugador saltó y sus brazos estaban en una posición normal comentó a la prensa en el túnel de vestuarios del estadio Luzniki, Dalik junto a Olic. Apeolita aseguró que Perisic prácticamente no tuvo tiempo para reaccionar, y que, si hubiera tenido los brazos en alto, hubiera entendido que se pitara penalti. Es algo muy malo que se cometa un error como ese en una final de un mundial, fue el momento más importante del partido. Muchos técnicos nos llamaron y nos dijeron que no había sido penalti, apuntó. Pitana recurrió al VAR para señalar el penal, Ape aseguró que, tampoco entendió, porque el árbitro miró la jugada diez veces, yo estaba detrás de él. Yo creo que pensó lo mismo. Fue, no fue, fue, no fue, y al final pensó que Francia es un país muy grande, es una pena, comentó. El técnico dijo que, Francia no tiró a puerta en la primera parte y marcó dos goles, pero felicitó al rival por la victoria. En esta nota.